Hola chicos que tal, soy Maxi y estamos aquí con Manu en Waka Waka Island. Hola Manu que tal. Hola que tal Luis, hola que tal Maxi. Pues genial como voy a estar. Aléjate de mi con esa espadita por favor. Estoy mirando a un Enderman negro. Enderman, Enderman, Enderman. Bueno Maxi, que tal. No, no, la flor de la paz, la flor de la paz, no, 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 la flor de la paz está diciendo que no nos podemos pegar. Mira, tiro mi espada en son de paz. ¡No! La espada dice que te tengo que matar. ¡No, no! Que hay una flor ahí que dice que no, que no, que tenemos que ser fieles. Toma paz y amor, toma. De mi, de mi para ti. From me to you. Tíramelo, tíramelo. Y bueno chicos, ya estamos aquí en el segundo episodio de Waka Island con Manu. O sea, siento que te interrumpa. De parte de Juan, que te tengo que colear por Juan. ¡No! Bueno, un saludo a Juan, que quería que me troleara. No serás bienvenido en el canal de ahora en adelante. Me dijo tres veces, pero solo lo voy a hacer una por respeto a la serie, así que ya. Bueno, pues chicos, ya estamos aquí en el segundo episodio de Waka Island, este mapa epiquísimo con Manu, que bueno, es épico día. Y más épico de noche, porque es que de noche esto va a ser otro mapa. Y bueno, si me escucháis distinto, diferente, como queráis llamarlo, es porque tengo unos nuevos auriculares, micrófonos, vamos, de todo. ¡Headshot! Y, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la lluvia? Sí, te la voy a quitar porque si no te va a molestar a la hora de grabar y en nuestro quiz tienes que escuchar perfecto todo lo que digamos en todo. Vale, muchas gracias. Y bueno, con estos nuevos cascos pues hemos tenido una pequeña anécdota ahora mismo. Y es que he estado como media hora configurándolos porque estaba mirando bien la relación entre el micrófono de Manu y el mío. Después que se me escuchaba un ruido de fondo, pero lo hemos arreglado y no sé ni cómo, pero ahí estamos. Sí, chicos, casi le arrancó la cabeza. Llevo media hora, media hora escuchando su presentación una y otra y otra y otra y otra vez. ¡Pero no pasa nada! ¡No pasa nada! De hecho, Manu ha grabado mi presentación con el móvil y se la ha puesto de tono de llamada. Además de todo lo que le ha gustado, repetirlo tantas veces. Pero, ¿qué dices? Si esta noche voy a tener pesadillas de tantas veces que te he escuchado ya. ¿Hola? Y bueno, a ver, vamos a ir adelantando un poquito el trabajo aquí en la isla principal. Aunque esta isla no me gusta una mierda. A mí tampoco me gusta nada. Aquí dentro tenemos brotes de roble y brotes de abelú. Así que voy a plantar arbolitos con tu permiso, modo Greenpeace. Sí, sí, sí. Pero que sepas una cosa, que te estoy dejando la casa bien bonita para que cuando vuelvas a casa, vamos, te sientas... Genial, genial, con esta casa tan preciosa. Solo me falta entrar y tener mi platito de comida ahí. Entonces ya ahí lo clavas. Que por cierto, no tenemos comida. Eso, por si... No, sí, que yo planté trigo ahí, chaval. Bueno, a ver, siguiente cosa que vamos a hacer... Voy a coger una espadita o algo, a ver si hay por aquí. Yo me voy a la mina a picar un poco de piedra. Aquí tienes picos, espérate. Te los voy a bajar, guiño, guiño. Para que puedas trabajar. Primero voy a picar un poquito yo también. Señor Nigga. Dígame usted. Debemos agradecer a todos nuestros supersuscriptores por el grandísimo apoyo que le dan a todas nuestras series. Y hay que hacer lo que tú sabes. Sí, sí. Vamos por partes. Como dijo Jack, el de String Pattern. Voy a coger un poquito de piedra aquí. Y ahora vamos a lo que vamos. Voy a coger un poquito. Es que yo tengo sangre de Nigga y tengo que picar hasta cuando... Sí, ya se te ve, macho. Hasta cuando grabas, picas, ¿eh? Es que vamos. Jodido Enderman. A ver, toma. Tengo dos regalos para ti. Tengo dos regalos para ti. Qué bonito. Encima sabe inglés el tío. Un chico oculto, ¿eh? De idioma. No os creáis vosotros. For you and for you. A ver, sorpréndeme. ¿Me da? Pero, pero. No te lo pego en la cara. No sé ni por qué, chaval. No sé ni por qué te lo pego en la cara. Vamos a hacer palito. Pues eso, yo estoy muy feliz, Maxi. La verdad que 80 y pico likes ya otra vez en el primer episodio de esta serie es bestial. Bestial, ¿eh? Que rompe todos los récords. Esta gente nos quiere mucho. Nos quiere mucho y, bueno, nosotros también los queremos mucho. Hombre, faltaría decirlo más. O sea, cualquier comentario que hagáis ya nos saca una sonrisa y, bueno, en el caso de Manu, pues le saca un poco más de trabajo porque a él le gusta contestar los comentarios. Y, vamos, como si hay 200 comentarios, él los contesta a todos. ¡No! Qué manco. Eso. Últimamente me lleva un tiempo mucho porque ya no solo son los de YouTube, son también los de Twitter y la gente, pues, pues dice, uy, Manu, llévate que tienes sin contestarme un comentario. ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! Se acaba de ver en directo cómo he manqueado y me he caído en la lava. Así que, con tu permiso, voy a coger una espada nada más que quería porque voy a ir para allí y me pico. Mira, ¿y qué estabas haciendo parkour? Eh, estaba yendo para el puente este de la... ¡Lole, el dios del parkour ha manqueado! Sí, no me ha saltado bien. Mira, ¿y por qué no me avisas cuando te vas a aventura? Eh, no, solo venía por aquí a ver qué cuevas había. Es que quiero explorar porque yo no me conozco este mapa y la verdad que pinta curioso, pinta que hay muchos sitios a donde ir y me gustaría verlos, la verdad. Bueno, a ver, yo prometí en el anterior episodio que íbamos a ver una cosa bastante épica. Así que, si quieres, vamos a ello, que estoy aquí por fuera esperándote. Me la enseñas a mí también de paso porque yo no sé lo que estabas hablando y no me lo quisiste decir, así que... Vale, es muy fácil. A ver, qué cosa épica. Eh, 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 ¿qué haces? Pues aquí abajo, tío. ¡Lol! ¿Pero qué hay ahí? Aquí hay como una especie de barco o algo de eso. Mira, tírate para abajo. ¿De barco? Tírate, tírate. ¡Uy! ¡Ay, que me la pego! ¡Ah, mate! Ten cuidado. No, si caes aquí hay piedra. Estoy goleando al límite. No, no me des, eh. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿El qué? Eso. Eso que es de Bedrock. Ahí hay unos cartelitos, a lo mejor hay un regalo o algo. Es verdad, hay carteles. ¿Y cómo llegamos hasta allá? Pues hay que traer piedra, creo yo. ¿Tienes cosas? No, no, no. No tengo nada. ¿En cachis? Hay que subir. ¿Quién llegará antes? Y no vale tirarme para ojo que me puedo morir. ¿Quién llegará antes? ¿Quién llegará antes? Yo, obvio, pero si voy por encima de ti. Da igual, pero hay veces que se buguea la cascada y empiezas a... Se va. Voy por encima de ti, soy el rey. Bueno, vamos a comentar porque nosotros para el primer capítulo pedíamos 50 likes, pero vamos, se vio sobrepasado, yo creo yo que al día de subir el episodio ya lo habíamos conseguido, ¿no, Manu? El mismo día tenía 50 likes. Yes, baby. Yes. Bueno, la verdad es que... Bueno, bueno, bueno. Es que me he medio bugueado, me he medio bugueado yo y me he caído así, pero un poquito. Bueno, a ver, lo siento, ¿qué estabas contando? Amigo Maxi. Que no nos esperábamos tanta aceptación en tan poco tiempo. Sabíamos que seguramente esos 50 likes fueran a llegar, pero no tan rápido. Exacto. Que no era lo esperado, vamos. Y te acabas de cargar ahí... No, 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 es que he usado el bounty meal o el bone meal o el polvo de hueso para hacer crecer, para darte pan. Toma, porque te quiero. Te quiero, amigo fiel. Toma. A ver, si morí no tengo apenas hambre, pero bueno. O sea, me desprecias mi regalo. Me desprecias. Yo también soy medio tonto, porque es que, ¿pa qué coño me pongo a hacer parkour si puedo venir aquí, coger un poco de madera y arreglar el puente? Exacto. Pero es que yo soy yo. ¿Vamos a ir a investigar hoy la otra isla o qué vamos? Eh, vete cogiendo cosas. Yo es que ya iba a ir para allá. Sí, yo es que creo que tengo que leer los comentarios de nuestros chicos, ¿te parece? ¿O no? O más tarde. Vete, tú quédate ahí, en lo que yo voy un poco por ahí. Tú quédate. ¿Y qué hago? Oye, cuidado que se está haciendo de noche y sabes que aquí hay hasta brujas, Maxi, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Ah, por cierto, una curiosidad para todos los amantes de Minecraft. Minecraft, eh, a partir de la 1.8, cuando a un aldeano, ¿eh? Ojo, mano, cuando a un aldeano le caiga un rayo, se va a convertir en bruja. Y no es coche. Yo, ¿y cómo consigues, digo yo, que a un aldeano le caiga un rayo? O sea, ¿me lo explicas? Pues, coincidencia. Pero vamos, imagínate que estás tú en tu poblado y de repente cae un rayo en la cara al aldeano, la empieza a liar partísima ahí. Pero eso es inverosini, vamos, o sea, eso... ¡Uuuh! Hay que verlo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Fuera, fuera. ¡Dos creepers, dos creepers! ¡Los waka creepers! ¿Los waka creepers? ¿Hola? Tú, tú, tú. ¿No vas a parar de inventarte verbos con la palabra waka, no? Tío, pues se han cargado ya un cachito del puente, espérate. ¡Lol! Pero ¿cómo la lías tanto? Bueno, voy a salir a por... Voy a coger el peto que me regalaste en el episodio anterior, que está bien cuqui, y que recuerdo que tiene protección 2 y rompibilidad y espinas 1. Está genial. ¡Eh, mi calavera ha desaparecido! ¡Lol! No, ¿sabes qué pasó? Que cambié el pack de textura y la tenía puesta y me ha desaparecido. ¡Lol, chaval! No sé, cosas extrañas. Yo estoy aquí en la selva y me estoy cagando de miedito, así que ven ya, por favor. ¿Pero dónde te has ido? ¿Por el puente? Sí, sí, por el puente. Lo he arreglado para que no te caigas. Vale, ¿seguro? No me trolees, ¿eh? Sí, sí, tranqui, tranqui. No confío en ti, voy despacito por si acaso. ¡Qué bonito! Gracias. Ya he visto la madera de distinto color. ¡Eres un cielo! ¡Eres un cielo! Y aquí es donde petó el creeper, que lo tuve que apañar más o menos, ahí en plan épico. Pero vas a ver ahora, ¿eh? Coge la espada, anda. ¡Eh, zombie! ¡Hay cacobín! ¡Hay cacobín! ¡Pilla cacobín! ¿Eso es una espada de hierro? Yes, baby. Me acabo de hacer una espada de hierro. ¡Qué mala gente! Yo soy tu salvador. Venga, porque está grabando tú, que eres mi espada de hierro y yo me quedo con la piedra. No, no, gracias. ¿En serio? ¡Arquero! Te defiendo por detrás, Messi, por detrás. Te quería hacer, tira, tira. ¡Ese va con arco encantado! ¡Cuidado, creeper! ¡Eh, eh! ¿Pero por qué? ¡Eh! Que lo estoy pegando al creeper ese que hay ahí. ¡No, me está dando a mí! Me has quitado 55.000 corazones. ¡Puede, te lo puedo comer! ¿Tienes fan? ¡Un Enderman! ¡No le mires a los ojos! ¡Esqueleto! Aquí hay de todo, Messi. ¿Por qué nos hemos metido aquí de noche? ¿Me lo quieres explicar? Porque estamos muy... Crazy, crazy. Estoy viendo... Estoy viendo una escalera. ¡Uh! Oye, le damos... ¡Eh, sí! Esas escaleras con el centro de terrestre. No hay tiene que ver algo. ¿Le damos al Enderman? Espérate, espérate. ¿Te doy? Primero quiero cargarme los arqueros que hay aquí. No tengo comida. Debería haberte cargado el pan. ¿Tienes el pan que te dé? No, ya me lo gasté, ya. Tienes que comer yo. Pues que... El Enderman me va a matar. Seguro, ¿eh? Seguro. Muero, 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 muero. Muero, morí. Uf, qué mal rollo. ¿Por qué te mueres? No quiero que te mueres. Me hizo bukaque un esqueleto. Espérate, que voy. No quiero que te mueras. No, yo me subo a los árboles como Tarzan. Me subo a la punta arriba. Tarzan de los monos. Vamos. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Oye, que a todo esto hemos pasado de leer los comentarios. No, si es que te lo estaba diciendo y tú me estás diciendo... Espera, espera. Espera, espera. ¡No! Ahora cuando el jefe me diga, los leo. ¡No, Creeper suicida! ¡No! Me la ha liado el Creeper, chaval. Aquí encima hay unas escaleras, una casa o lo que sea. Y aquí hay melones en los árboles para comer. Sandías, que diga. ¡Lol! Voy a pillar sandías. Y hay un Enderman que me está mirando mal. Y yo voy a pillar porque me van a matar. Deberíamos de venir juntos o esperar que se haga de día para currar esta isla. Si no, quito las lluvias. No problem, my friend. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dejadme ir! ¿Qué hago? ¿Me regreso contigo, Maxi? Es que me estoy muriendo de hambre. Sí, por favor. Necesito una ayudita porque esto ya sí que es guaca guaca al poder. ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no! Atrás, atrás, atrás. Voy, voy, voy. Hay un zombie, chaval, que creo que va full oro. Sí, ya lo estoy viendo. ¡Una araña! ¡Fuera araña! No, he muerto, he muerto, he muerto. ¡Lol! Nuestra isla de respawn, Maxi, 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 Maxi. ¡Ah! ¡Waka, waka! ¿Qué es esto? Ni, no, ni, 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 ni. Y si... No, 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 así no, mejor. Welcome to Waka, Waka Island. Vale, ya vale. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me lo puedes decir? Pues yo me acabo de caer al vacío. Hay que coger bloques para... Coge tierra, ¿vale? Y hay que ir rápido y tapar la entrada con tierra y meternos dentro. ¡Ay, mi cabecita! ¡Ay, mi cabecita! ¡Ay, mi cabecita! ¡Ay, mi cabecita! ¡Joder, si me están... Son francotiradores, no puedo mover! ¡No puedo mover! Métete en la casa, rápido. Tengo bloques, tengo bloques. Métete en la casa. No, pero si esto está lleno de araña. ¡Ey, ey, ey, ey! Es que es tan difícil. ¿No te acuerdas que me habías dicho que lo pusieran difícil? ¡Viva la locura! ¡Viva la locura! Vale, tengo medio corazón. Voy a palmar, voy a palmar. ¿Y? ¿Vamos? Vamos, vamos. ¡No! Me cae en la marsala. ¡Ah, tengo una idea, Maxi! ¡Maxi, tengo una idea! ¿Está aténtico de la casa? Sí, sí. Me acaba de cargar a todos los amigos. Vale, vale. La idea era entrar por el sello de la casa. Pero si tú estás aténtico, me entro por la puerta. ¿Qué carajo? ¡Maxi, voy, voy, voy! ¡Sálvame, sálvame! ¡Qué ociacas mete en los vicios, cabrón! Estamos en difícil. ¡Salvame! Sí, 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 estamos en difícil. ¡Tapo, tapo, tapo, tapo! ¡Tapo! ¡Ja, ja! ¡Épico, chaval! Espérate, espérate, espérate. Para que podamos matar a los bichos, quito la ranura de abajo. ¿Vale? Y así tú ahora los puedes matar. Dios mío, Jesucristo. Jesucristo Superstar, chaval. Yo he perdido mi espada de Iron y mi peto con irrompibilidad y todo eso. ¿Mi regalo de Reyes lo perdiste? Sí, es que es imposible meterme ahí, o sea... ¡So, ya! Y no hay piedra ni para hacerme una espada, ¿sabes? O sea... Voy a coger un poco del suelo porque esto ya es demasiado. Un poquito de aquí. Ahí está. Voy a hacer una espadita. Es que yo me gasté toda la piedra que me quedaba en el pico y todo eso, pero... Entre que me caí al lado y lo perdí, y luego me lo puse con el crédito y lo perdí también. Bueno, deberíamos de aprovechar este momento súper épico para leer comentarios, ¿no? Sí, vas tú leyendo mientras yo voy por fuera. Uy, qué susto. Yo soy el defensor de la puerta. Tú vete leyendo comentarios, que así... Espérate, voy a tapar aquí un poco para que tengas ahí menos... Ahí, ahí. Para que solo puedan entrar por ahí. Aquí te hace falta en el cofre de otra espada de piedra, ¿vale? Me voy a meter aquí en mi hueco escondido a leer comentarios. Y bueno, gracias. LOL. Vale, voy a leer, ¿sí? Primero, agradecer a todos antes que nada vuestra participación en los comentarios, como siempre. Voy a leer un poco por encima, ¿vale? No hemos seleccionado porque son todos geniales, pero un poco voy a leer los más grandes, los que tenían la palabra que hemos pedido. Así que aquí van... Carlos Plata. Manu, en vez de hacer la serie con Maxi, debiste hacerla con Shakira para que te cante el waka waka todos los días y que mueva sus caderas distrayendo a los enemigos. Todos estarían waka wakizados. Ah, y waka wakiza al waka wakizador niga de Maxi en otras palabras. Mátalo. Que vuelvan bullying Maxi. Parece Maxi el comentario. Pues que estaba concentrado porque me han matado un puto esqueleto y se lo ha devuelto con... O sea, matándolo con su propia carne. O sea, lo ha matado con un hueso, ¿no? Cajolito. Vale, pues... Y bueno, el comentario está bastante épico porque a mí... O sea, vale que lo de waka waka... Pues suena a Shakira, ¿no? Pero no se me había ocurrido nada parecido, la verdad. Muchas gracias por el comentario. Está genial. Está súper genial. Y después dice que a mí se me va la cabeza, pero a la gente también se le ocurre cada cosa que... Carlos Plata es la bomba. Todos sus comentarios son así. Que quédate loco. A ver, relleno los huequitos estos. Ministro XT, tu cabeza de esqueleto épica y tu ratón me tienen waka wakizado. O waka 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 blablabla. Por cierto, al final, ¿qué pasó con tu ratón? No, no, era el mapa, por lo visto. Ya me lo dijo Enzo, de WC. Muchas gracias. Gracias, que en este mapa el ratón se buguea a veces. Que a él también lo había pasado. Que él ya también lo jugó. Winter Seeker, mi unicornio azul me tiene waka wakizado. Es que hay muchos y son todos geniales, la verdad. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hostia, ¿y ese qué hay? Edgar González, Redstone, waka wakiz a Maxi para conseguir un UAV. Alex, la flor de la paz será waka wakizada, no te extrañes. Y comentario épico de la semana, lee esto Maxi, que este ha sido el culpable de que te matara al principio del episodio. No se me ocurre nada con esa palabra, tío. Es muy difícil, pero el wakazo que le pega a un amigo hoy, colleja o hostia me refiero, aún la sigue buscando. O sea, aún le sigue doliendo. Jeje, un abrazo, pero no gay. Y, ah, espera, Dios, pone mil líneas por ahí para abajo y pone, si has bajado hasta aquí y lees esto, ha sido waka wakizado por mí. Cada like que me deis convence a Manu para que mate y trolea a Maxi tantas veces como like tenga este comentario. Y a ti, Manu, mantente alejado de los creepers y que no te peten el culo. ¡Hala! Adiós. Y entonces ese comentario tuvo tres likes. O sea, que era para matarte tres veces, pero bueno, lo he hecho una por compasión. Lorenzo Fernández, el niga me tiene waka wakizado. Tania, me tiene waka wakizado el número de muertes de Maxi causadas por Manu. Este es genial. Fernando Gavilán, voy a acabar waka wakizado ya que en vez de estudiar estoy viendo al niga y al jefe explotador. Ese es un gran resumen de nuestra serie, la verdad. Estoy dark deadly, estoy waka wakizado con mi equipo y épico siempre muere primero Maxi. Juan Gamer, épico, ganar un examen sin haber estudiado. Y hasta aquí los comentarios de hoy. Hay bastantes más, pero estos son los más graciosos así por encima. Así que gracias a todos chicos, sois la bomba en serio. Muchas gracias a todos por esos comentarios. Y como no, esperamos que para este episodio también sigan esos comentarios épicos que os salen de la cabeza. Que yo creo que lo estáis meditando todo el día ahí en clase diciendo, a ver, ¿qué comentario puedo dejar para que sea nombrado en el vídeo? Yo decía, pues de ahí salen estos comentarios, ¿no, Manu? Pues sí, son bastante épicos, os lo agradecemos demasiado porque creáis o no, YouTube mola. Se hacen los vídeos por diversión, pero lo más divertido es poder tener suscriptores que te hablen, que compartan contigo y que participen. Sobre todo de algo que pedimos, que es que pedimos que participéis y participáis. Y eso es la leche, macho, la leche. A ver, Nigga ha contratado, coge la espada y vamos a la isla esa rápido. Vale, yo estoy aquí construyendo un momentito que quiero, ¿sabes cómo soy? Es que he ido un momento, pero es que está lleno de bichos todavía porque como está todo lleno de árboles no se queman los zombies, ¿sabes? Ah, o sea que está llena de zombies. Sí, sí, ahora mismo está llena de bichos, pero bueno, por lo menos no respawnean más, ¿sabes? ¿Te queda pan o comida o algo? No, pero acabo de morir. No, pero yo para recargarme los pollitos. No, da igual, yo voy por delante, así... Vale, Nigga, espérate. ¿Tienes una espada para mí? No, solo tengo esta y está a punto de romperse, así que si se me rompe... Ah, vale, tengo espada, tengo espada. Si se me rompe, peleo con Pico. Me llevo unos cuantos bloques por si tengo que subir algo. ¡Go! Te sigo. Espérate, ¿pero dónde estás? Ya estás yendo por el puente. Eh, justo pasar al puente. Ok. ¡Gos, capítulo de exploración! ¡Eh, veme zombie! ¡Veme zombie! Lol, esos son los peores, chaval. Capítulo de exploración con Maxi... ¡88! A ver, vámonos. ¡Ey, ey, estoy escuchando un creeper! Vale, vale, te vi. Te veo, te veo. Uf, me he quedado tres corazones, chaval. Madre mía. Mi cabeza. ¡Mira, una oveja! ¡Maxi, una oveja! ¡Lolo, espera, que no se caiga! No, 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 por eso. Espérate, espérate. ¡No, no, no! Pero es la... ¡No, una bruja! ¡No, no, una bruja! ¡Qué bueno! Murió, murió. La acabo de matar, chaval. ¿A qué la has dado? Espérate, espérate, espérate. Me ha dado azúcar. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Azúcar! Azúcar, moreno. Oye, mis chicos, vení para aquí, que yo creo que por aquí antes se cayeron mis cosas. Mira, más oveja, más oveja. ¿Dónde está? Ah, coño, mis cosas. Es verdad. ¿Estarán todavía? No, ya habrán desaparecido ya. Vale, vale. ¿Exploramos por arriba de la isla a ver qué hay por ahí por donde las antorchas de terrestre están aquí a la izquierda? Espérate, acá he escuchado un creeper. Sí, estoy ahí. Vale, yo también he escuchado un creeper. ¡Qué mal rollo! Ya no puedo ni correr. ¡Aaah! ¡Lol! Se acaba de explotar un creeper, ¿verdad? ¿Me lo dices? Si he gritado... ¡Oh, pero me ha soltado dos manzanas! ¿Cómo? Dame, dame una, dame una. ¿Dónde estás? No, no, si me queda un carso ahí medio. Tengo que comérmelo así o sí. O sea, lo siento. ¡Qué fuerte agarrao! ¡Eh, un melón, un melón, un melón en el subsuelo! Te lo dije antes. Hay melones aquí, lo que... Voy a intentar coger... Métete aquí, métete aquí. No te comas los melones, ¿eh? Para sembrarlos. Eso es mucho mejor que el trigo. ¿Dónde estás? Yo subiendo a un árbol para pillar el melón. Muy bien, que me caigan los cuatro cositos de melón. Ya lo tengo. ¿De melón no? ¿De sandía? De sandía. ¿Y esas antorchas de resto? ¿A qué vienen? Mira, aquí hay otra. Y es que ahí arriba hay una casa con un puente que he visto yo antes. Mira, esas escaleras las coloqué yo antes para subir. Esto lo coloqué yo antes, pero como tú no estabas, decidí irme. Mira, hacia allá el resto, ¿ves? ¡No! No, le he caído en unas enredaderas. ¡Qué suerte! Vale, me caí... ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta el esqueleto! Me huele que tú no tuviste tanta suerte. Pero no, no, no. Que estaba subiendo y yo el esqueleto francotirador, chaval. Con la sniper ahí. Puma, que me ha tirado. Ya lo veo, ya lo veo. Eso ni en el Sky Wars pasa, ¿sabes? Madre mía. Tela, tela, ¿eh? Tela marinera. Bueno, pues vuelve, anda. Que se la estoy jugando yo el esqueleto. Ahora verás lo que estoy haciendo para que el esqueleto no me dé. Ya, ya me lo imagino. A ver. Era por aquí. Es un melón en el suelo. Para mí. No, pero no te lo comas, ¿eh? Eso vas a sembrarlo. Hay que sembrar para luego recorrer. Si yo te voy a repetir la frase, matar a una vaca y dirás. Eso no te lo comas, ¿eh? Para sembrarlo. Hombre. ¡No! Vale, el francotirador esqueleto me ha matado, tío. Es muy épico, ¿eh? Eso está claro, hombre. Y mira que se la estaba jugando poniendo bloques ahí en plan muralla para que el tío no me alcanzara, pero me alcanza igual. ¿Dónde está el esqueleto francotirador? Arriba, arriba, por las escaleras. ¿Sabes dónde están las escaleras, no? Sí. No, pero yo no... Yo estaba subiendo por aquí. No, no, vete por el mismo sitio y por el que estábamos antes, anda. Es fácil. ¡Oh, he llegado! He llegado a la parte de arriba de la casa. Water control. Espérate. Vale, es que... Creo que te acabo de hacer como una... Una de esto de agua para que subas. Oye, espérate. Podemos hacer TP, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Pero mira, te acabo de poner una... Una cascada de agua para que subas. Ah, sí, ya lo veo. Qué guapo. Qué épico. Subo. Sí, sí. Dos emeraldas, carbón, carbón. ¡No! El esqueleto no me deja subir. Metele a transporto, tío. Espérate, no la quiero liar. Vale, subo. A ver, ¿qué había? Eh, no, ya lo he cogido. Cinco de carbón vegetal, dos emeraldas, un palo, una espada de madera y unas botas de cuero. Las botas me bajan. Qué épico, ¿no? Cofre doble. Pillamos... ¿Tienes pico? Ah, yo sí. Me llevo los hornos. Siempre es bueno tener hornos. Sleeping quarter, vale. Y esto es... ¡Una tarta! ¿Lol? Una tarta. ¿Qué? ¡Eh! ¡Un bloque de hierro! ¡Un bloque de hierro! ¡Un bloque de hierro! Sí, es lo que he visto. ¡Oh! ¡Un bloque de hierro! ¿Y aquí habrá otro? No, aquí pasa que no. ¿Y aquí en el cofre que había? Mira, y este barro ese de nuevo, ¿no? A ver, arcilla de la nueva. No, eso es arena. Eso no es arcilla. Ah, es arena roja, vale. Arena rojiza. Rojiza, pues me la llevo para casa, tío. Para hacernos una alfombra bien épica. ¿Quieres la palla del inframundo o no? Pasamos de la palla. Bueno, pasamos de las pallas. Yo parezco aquí un pobre cogiendo todas las sobras, ¿sabes? Quiero esto, quiero aquello. Vale, no habrá nada escondido, ¿no? Pues nos vamos por aquí por el agua o qué. Como quieras. Pero mira, te puedes subir por aquí, mira. No, no, por aquí. Pero que tú... Sí, no te lo crees ni tú. Bueno, vamos. Pa' casita ya, ¿no? Que ya va siendo hora de... De regresar a nuestro hogar. ¿Tienes la gana para hacernos una cama? No, no tengo nada. Escucha un zombie, espérate. Hay tensión. Antes, cuando matamos a las ovejas, ¿tú moriste? Sí. Lol, mi lana. Yo sí conservo la mía. ¡No, me están matando! ¡No, no, no, no! Voy a morir. No, no, voy, voy, voy. He muerto, he muerto, tío. Me quedaba un corazón y me están pegando dos esqueletos. Buah, dos esqueletos. Dos esqueletos. Que no me puedo ni mover, chaval. No me puedo ni mover. O sea... No me dejan ni moverme, chaval. Hay que recuperar mis cosas, que tengo mil cosas, ¿eh? Hay que recuperar mis cosas, ¿sí? O sea, ¿has muerto? Sí, claro que he muerto. A ver, que son dos esqueletos en difícil. O sea, es que no te dejan ni mover. O sea, es... ¡Tah, tah, 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 tah! Mira, no hay problema. Mis cosas están ahí en la entrada nomás. O sea, no hay que avanzar mucho en realidad. La, 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 la. Vamos a por mis cosas. ¿La viste mis cosas? Sí. Sí, se la... Toma. Toma, bien, joder. He cogido ahí... Bueno, ahora la metemos en el paul y ya está. Pero coge todo lo que veas por ahí. Sí, sí, sí. Sigo buscando porque seguro que habremos perdido algo. A ver... Tú tienes... Bueno, tú has cogido la mitad de las cosas, ¿no? Mato al Enderman este, me la juego y lo mato. No, no, no. Escúchame, ¿has cogido la mitad de las cosas o no has cogido nada? Pues vamos, vamos, vamos. Toma, toma. Espérate, espérate, toma. Te dejo todas las cosas menos la espada esta. Sí. Lala, estás muy crazy. Estás muy crazy. Estoy grabando. Estás muy crazy. Ah, mira, tengo el bloque de hierro. Menos mal, chaval. Ah, pues sí, pásamelo. Ya te lo he tirado todo. Solo tengo espada. Hostia, un son. Más sí. Espérate. Te voy a dar el puncito de la victoria. ¡Por Esparta! Dale, Maxi. Dale, Maxi. Dale al Enderman. Dale, que ya le he dado yo el primer golpe. Lol, me voy. Me voy. No quiero saber nada de ti, de los Enderman. ¿Dónde estás? No sé, ahí te queda. Búscalo. ¡Ay, lo estoy escuchando! Creo que va a ser nuestra isla, Maxi. Creo que va a ser nuestra isla al Enderman, ¿eh? Va a hacerte una visita. Lol, no quiero. Y menos auténtico de mi casa. Bueno, no es mi casa. Se puede arreglar el problema muy fácil. Ponte en la Flor de la Paz y ya está. Eso. ¡Qué épico! Ven y mira lo que has hecho en la isla, chaval, sin querer. O queriendo. Mira todos los árboles que has plantado ahí en línea. Ha quedado bastante épico, ¿eh? ¡Qué bonito, loco! Yo creo que este es buen sitio para despedir nuestro vídeo. ¿Qué te parece? Pues claro, por supuesto. Y vamos a ver aquí... ¡Oh, qué bonito! Espérate. ¡Qué bonito! Así es el atardecer. ¡Tengo botas! ¡Tengo botas! ¡Esas son mías! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, chicos, espero que hayas gustado este segundo episodio de Waka Island. La verdad que nos han dado un poquito por el culo. ¡Ja, ja, ja! Es que he trolado con... Y bueno, la verdad que nos ha dado un poquito por el culo, la verdad, en este episodio. Hemos muerto bastante. Nos han hecho sufrir mucho los arqueros que... Bueno, es que nosotros pusimos la dificultad difícil pensando que no iba a ser tan difícil. Es que en sí, no es tan difícil quitando a los arqueros, ¿no? Porque son muy troles. Pero bueno, ya iremos mejorando. Así pues, nos vemos en el tercer episodio en el canal de Manu o el nigga detrás que esté saltando con la cabeza de calabaza. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós, guis! ¡Adiós!